Desde la arena Naucalpan en los 39 años de historia, en la gran fiesta de aniversario Cabellera contra Cabellera, más cada año 2000 Junior, en contra del mejor luchador del mundo el Pirata Morgan, que lo destrozó la semana anterior, aunque el Pirata perdió en dos al hilo pero hoy en pie de guerra José Manuel porque las Cabelleras están en juego Intentó atacar, intentó sorprender al Pirata Morgan, pero ahora se ha visto sorprendido por la forma en como está atacando más cada año 2000 Junior así se ha lanzado con todo para tratar de terminar con el Pirata Morgan, ya lo hizo la semana pasada consiguiendo la victoria en dos episodios consecutivos y reteniendo el campeonato rey del ring han llegado con esta rivalidad a firmar el duelo de apuesta hoy están frente a frente, una rivalidad que ha sido sangrienta, por lo menos para el Dinamita Junior y así es como está iniciando esta batalla, con sillazos y con lo que se encuentran en el camino y sobre todo hoy con una dedicatoria muy especial, cuando ya aparece el Pirata Morgan Junior va a ser la misma tónica de la semana pasada, va a ayudar en todo momento está Golden Magic como second de más cada año 2000 Junior iba a comentar la dedicatoria especial que tiene con la playera de 100 caras el hijo de 100 caras, con la que está subiendo hoy a este combate combate muy importante para más cada año 2000 Junior sí, el hijo de 100 caras con quien hizo un gran equipo más cada año 2000 Junior precisamente en este cuadrilátero, en esta arena escribiendo grandes historias de triunfos así es que hoy le dedica a 6 años de su fallecimiento al buen Tacho este combate de Cabellera contra Cabellera pero él ha señalado algo muy importante los seconds, hoy nuevamente son Golden Magic nuevamente es el Pirata Morgan Junior que traen un pleito durísimo, una gran rivalidad candente y pueden ser factor, por supuesto en el desarrollo de esta batalla y va la persecución de los dos hombres quienes también tienen una rivalidad tanto Golden Magic como el Pirata Morgan Junior ya lo consiguió con los castigos, con el apoyo de su hijo ya está sangrando más cada año 2000 Junior y sobre el poste para tratar de hacer la herida más grande para más cada año 2000 Junior la mirada de Golden Magic que trata de irse de frente sobre el Pirata Morgan Junior ya suben al cuadrilátero por primera vez en este combate con un Pirata Morgan que me parece que está muy confiado después de todo lo que ha conseguido en este principio de la batalla está en el mejor instante y creo que de la mejor manera como pudo haberse encontrado Máscara año 2000 ya sangrando, ya golpeándolo y puede llevarse la primera caída sin ningún problema nuevamente hay persecución alrededor de la arena de Golden Magic para el Pirata Morgan Junior que hizo un trabajo muy sucio le quitó la silla a Máscara año 2000 Junior cuando tenía las posibilidades de acabar o por lo menos debilitar al mejor luchador del mundo y ahí se le volteó la tortilla al Máscara 2000 y vive un momento bien complicado porque ya los mejores golpes del Pirata han ido a dar a la frente, a la cabeza de Máscara año 2000 una lucha de pronóstico reservado dos de los rudos más violentos que se han visto y sanguinarios este año en el Grupo Internacional Revolución tomando la silla Golden Magic siguen las mordidas directas sobre la cabeza para Máscara año 2000 Junior tratando de defenderse Golden Magic abajo y de que no intervenga más en esta confrontación ya logró superar la barrera de protección y viene también el Pirata Morgan Junior de regreso y estos dos hombres siguen arriba que están disputando este duelo de cabellera contra cabellera bueno la patada y bueno el lazo al cuello con una recuperación que está teniendo Máscara año 2000 Junior la pasada, consigue la rana quería atraparlo, ahora está obteniendo el giro y buena la presión que está teniendo sobre la espalda que reacción, la de Máscara año 2000 Junior y prácticamente de la nada con el tanque vacío es como está logrando la victoria en la primera caída un buen recurso con el giro castigando las piernas, las rodillas del Pirata Morgan y así es como Máscara año 2000 Junior se está llevando la primera caída y muy buen movimiento encontró las piernas del Pirata Morgan probablemente el punto débil de este gran rudo lo ha utilizado de buena forma Máscara 2000 para aventajar en este combate tan importante para ambos elementos porque las cabelleras están en juego una vez más y de esta forma saca la ventaja encontró la manera de derribar al Pirata lo tenía bien sujetado de ambas piernas con toda su fuerza presiona para que se rindiera el Pirata Morgan ya de manera irremediable para su causa el inicio de la segunda caída en este momento y en donde se ha lanzado como una auténtica piraña Máscara año 2000 Junior mordiendo la frente queriendo causar una herida en la cabeza para el Pirata Morgan el impacto que le está dando sobre el poste y así es como estamos arrancando con la segunda caída ya con un Máscara año 2000 Junior ya mucho más tranquilo ya con una caída de ventaja y en donde ahora sí puede lanzarse para terminar con el Pirata Morgan fue un muy buen golpe el que concibió y ahora así es como está teniendo en el inicio de esta segunda caída el Pirata Morgan una herida tremenda la que tiene el Pirata Morgan mucha sangre la que está derramando en este momento me parece también importante el trabajo prácticamente de marca personal de Golden Magic para el Pirata Junior para que ya no esté interviniendo y protegerle bien la espalda a Máscara año 2000 Junior al final de la primera caída para que él saliera con la victoria así es que un momento dramático un momento muy complicado para el Pirata Morgan también para su hijo porque la cabellera del amo de los Siete Mares está cerca de caer en la arena Naucalpan golpe sobre la cabeza que le están dando al Pirata Morgan ya llama Máscara año 2000 Junior con ese impacto trataba de meterse otra vez el Pirata Morgan Junior otra vez con esos impactos Golden Magic tiene que hacer algo para detener al Pirata Morgan Junior y sobre todo la comisión o el referee o alguien que detenga el trabajo en lo que ya vimos hace una semana y que se está repitiendo en este enfrentamiento sí, así es como se está escribiendo la historia violenta de estos dos hombres ya está de regreso en el cuadrilátero el Pirata Morgan muy lastimado por supuesto y va puleado después del tormentoso segundo episodio que está teniendo el referee está viendo para afuera un izquierdazo de patada de foul que ha impactado a Máscara año 2000 pues así al parecer están terminando las cosas en esta segunda caída mediante una falta del Pirata Morgan el que regresa es Golden Magic sorprendido también después de lo que ha sucedido el referee que no estaba viendo arriba del cuadrilátero y el Pirata con la sangre que está perdiendo creo que era el último recurso que le quedaba a Bernardo el utilizar esa falta para tratar de equiparar las acciones el Pirata Morgan Junior se propuso distraer a Golden Magic distraer al referee lo consiguió se dio cuenta en el momento justo el Pirata Morgan para soltar la patada del foul asumiendo los riesgos porque si lo veían podrían descalificarlo pero el Pirata tomó el riesgo y se está llevando a la bolsa la segunda caída así es que estamos empatados a una por bando y ya interviene el médico de la comisión para certificar que el Pirata puede llegar a la última instancia un gladiador que ha tenido luchas sangrientas y la forma como termina esa segunda caída el referee que está completamente distraído y aprovecha con una falta clarísima para igualar las acciones estamos una caída por bando el Pirata Morgan está perdiendo mucha sangre por el otro lado más carayos 2000 Junior con el cansancio y ahora la pérdida de sangre que tuvo desde el principio de la contienda y el que se lanza con todo es el Pirata Morgan Junior para tratar de terminar con Omar Reyes con esas patadas se está dejando en muy mal estado a más carayos 2000 Junior por fin se da cuenta el referee y trata de sacar al Pirata Morgan Junior que yo creo que ya meritaría una expulsión en esta batalla de cabellera contra cabellera Golden Magic otra vez tiene que ponérsela enfrente para evitar otra intervención buen golpe de antebrazo en favor de más carayos 2000 Junior parecía definitivo pero solamente dos segundos por parte de la máxima autoridad en contra del Pirata Morgan trata de regresar más carayos 2000 Junior se lo lleva con el toque de espalda a la cuenta en dos quiso sorprender con ese toque de espalda pero el Pirata Morgan tiene que salir del cuadrilátero y tiene que recuperarse entre la sangre que está perdiendo hace algunos años en un evento estelar en un aniversario de la Red Raucal cuando si no me equivoco más carayos 2000 dejó sin cabellera al Pirata Morgan en una lucha en donde estaba más carayos 2000 Junior en la contienda y estaba también el hijo del Pirata Morgan ahora es el Pirata Morgan Junior el que regresa al cuadrilátero no puede estar su padre pero se va con estos golpes y esto lo permite la comisión hacia donde está viendo el referee que manera de perder sangre que herida la que tiene el Pirata Morgan y es escandalosa la herida que tiene el mejor luchador del mundo toda la cara está manchada de rojo así es que poca visibilidad poca energía seguramente pero él sigue en pie de guerra algún consejo del médico lo ha ignorado y va de regreso y máscara 2000 se encuentra muy golpeado por el trabajo tan sucio que ha realizado el Pirata Junior y creo que recordamos Bernardo esa lucha que tuvo contra el faraón en donde por una herida que tuvo y la cantidad de sangre que perdió perdió su cabellera el Pirata Morgan en la Arena México tuvo que ser parada esa batalla por orden de los médicos en ese entonces de la Arena México hoy en la Arena Naucalpan pues ha habido un poco de tolerancia así es que el Pirata parece que puede seguir y ha conseguido una muy buena pasada para Máscaraño 2000 llega a la cuenta dos segundos solamente dos segundos estuvo cerca el Pirata Morgan de conquistar la cabellera de su rival los dos luchadores sangrando 39 años de la Arena Naucalpan se levanta el Pirata Morgan envía a Máscaraño 2000 Junior sobre la esquina que ahora trata de responder con esa patada sobre la boca del estómago el codazo trata de contenerle al Pirata pero ya no puede detener el lazo al cuello y otra intervención más del Pirata Morgan Junior que se lanza con todo sobre el Rey del Ring pero ahora es Golden Magic el que está respondiendo con esa patada tiene que aparecer el Pirata Morgan para dejar fuera del camino Golden Magic por encima del Pirata Morgan se lanza el brutal hacia fuera del cuadrilátero sobre el Pirata Morgan Junior esta debe ser la fórmula para mantener quieto y alejado de las acciones al Pirata Junior ya Máscara logra sorprender el Pirata lo dejó caer lo arrastró a la lona lejos de las cuerdas le venía la cuenta ya de los tres pero en el último instante el Pirata Morgan logra salvar su cabellera se quitó de la cuenta sillazo que le están dando a la cabeza que otra vez cuando ve el referee tiene que responder Golden Magic con la patada sobre la cabeza para el Pirata Morgan Junior lo tiene le toca a la espalda hay cuerdas de por medio hay cuerdas de por medio nunca las vio el referee nunca la vio el referee el sillazo a la cabeza más el contacto que tenía el Pirata Morgan con las cuerdas y creo que va a ser oficial va a dar como vencedor al Pirata Morgan está consiguiendo la victoria sobre más que al año 2000 Junior que pierde por segunda vez en este año la cabellera en esta arena Naucalpan pero hoy por una vía completamente ilegal muy mal trabajo por parte del referee la máxima autoridad en este combate de cabelleras perdió de vista muchísimos detalles la segunda caída el Pirata la ganó con un foul clarísimo que todos vimos en esta tercera un sillazo del Pirata Morgan Junior y además el Pirata apoyándose en las cuerdas le contaron los tres a Máscara 2000 así es que es un gran robo y es la verdad una derrota que duele mucho para Máscara año 2000 Junior amenaza para el Capu así que tendrá que pagar con su cabellera quiero que me lo peleen quiero que lo peleen ya perdió te dije que ibas a perder no me importa cómo por eso soy rudo todos usamos el calcazo y del robo los espero y ese perro se pegue ahorita y también le voy a quitar su campeonato ahí están las palabras Bernardo y creo que también en un duelo de rudos contra rudos todo se podía esperar entre estos dos luchadores sí pero se van a gloria de ser los más tramposos del deporte espectáculo me parece que sí si no son ellos están entre los más tramposos y ventajosos de los rudos de la lucha libre y que así se están llevando un trofeo muy importante había un sillazo había cuerdas de parte del Pirata Morgan llegó la cuenta a los tres segundos así es que así se escribió la historia de una batalla como lo señalas de dos rufianes de dos auténticos sanguinarios del cuadrilátero hoy la balanza se inclinó con un poco de suerte con mucho muchísimo colmillo para el Pirata Morgan el mejor luchador del mundo que es testigo simplemente un metro de cómo ya están rapando a máscara año del Bill Junior en esta gran fiesta levanta levanta lo quiero ver el pelón si no está el pelón eso es un fraude para mí y como eres un fraude ándale así me gusta ¿qué te había dicho? ay pélame poquito pues ahí las palabras pidiendo que sea el corte completo para máscara año 2000 Junior que triunfo el que se está llevando el Pirata Morgan ahora consiguiendo con el apoyo completamente de su Junior esta cabellera de máscara año 2000 Junior probablemente existe una revancha para el 2017 lo que sí es que hay cuentas pendientes y la realidad entre Golden Magic y el Pirata Morgan Junior está que arde en este grupo internacional revolucionario y lo que quiere es todo el Pirata Morgan porque también le está pidiendo una lucha por el campeonato del Rey de Ring está en el pendiente de lo que tenemos en el Más Lucha y también a través de IWRGTV para ustedes